Hoy nos despertamos con una lamentable noticia y es el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y gran líder Jaime Peña, el cual luchó incansablemente desde varios escenarios de víctimas como el que él fue fundador con otros compañeros y compañeras familiares de las víctimas el 16 de mayo, y fue la masacre del 16 de mayo en el 98. Igualmente hizo parte del MOVICE y del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. Lamentable, lamentamos esta noticia, este hecho nefasto que enluta al movimiento social y a la comunidad en general de Barranca Bermeja. Al colectivo 16 de mayo, a las víctimas, a los familiares, les decimos que estamos aquí para acompañar y que nos afecta y nos embriaga un gran dolor, pero que seguiremos unidos en la búsqueda de esos propósitos que don Jaime venía trabajando y luchando.